Ya sabes que me devolvieron la escuela. Sí, es lo justo, don Sebas. Usted es tan bueno. No lo creas. Tú eres el mejor de todos. No lo creas. No lo creas. No lo creas. No lo creas. ¿Puede usted quedarse con el teniente ese que le va a durar muy poco? ¿Por qué ni volar saben?